Curso de hipnosis clínica módulo número 228 donde estamos viendo regresiones 35 en el tema del cierre de las regresiones. Muchas veces encontramos que aquellos que no la soportaron desde su nacimiento habían tenido partos dificultosos porque se hallaban enredados con vueltas de cordón umbilical. La moraleja, el cierre que doy a las regresiones a una vida anterior tampoco lo encontrarán en otros textos porque ha sido desarrollado por mí. El cierre de las regresiones. Queridísimos alumnos, esta es una información privilegiada. Tiene cuatro pasos. Primero, le digo al paciente que ya ha muerto y se ha desprendido de su cuerpo. En ese lugar donde estás hay seres de luz. Cuando te encuentres con uno de ellos, házmelo saber. Y trato de facilitar su aparición aclarando. Quizás lo veas, quizás lo escuches, quizás lo percibas, quizás sea solo una presencia, quizás lo imagines. Cuando me indica que allí está, no le pregunto cómo lo ve, aunque a veces me lo dice espontáneamente. Es que no quiero dispersar la atención del paciente, ya que lo que le voy a preguntar es muy importante. Y en esencia, se lo estoy preguntando a él mismo, a su inconsciente. Le digo entonces que quiero formularle dos preguntas. Segundo, la primera de las preguntas es, ¿qué misión tenía en la vida o a qué vino a aprender André? Reconozco que esta pregunta tiene ideología, que presupone que nacemos con algo para aprender o con alguna misión para cumplir. Yo pienso de esa manera y creo que a mi paciente esa idea no le va a causar daño y que en cambio muchas veces le resultará útil y fructífera. Tercero, la segunda es, ¿de qué le va a servir a mi paciente, o sea, Ana María, haber revivido hoy esta vida de André? Esto es muy importante porque encierra la moraleja de la historia, pero expresada por el mismo paciente. Y a veces nos llevamos sorpresas enormes. Un paciente nos ha venido a consultar, por ejemplo, por temor a enfermarse. Y la respuesta del ser de luz es para aprender a disfrutar de la vida y no sentirse culpable cuando gasta dinero en sí mismo. Nosotros no teníamos ni la menor idea de la existencia de este conflicto, que por otra parte ya ha quedado resuelto. Lo que sucedió es que todos tenemos muchos problemas, no solo uno. Y cuando emitimos la consigna terapéutica, el inconsciente de nuestro paciente rápidamente eligió ese problema para enfrentar y resolver en el día de hoy. En esta regresión, y por eso evocó una vida donde esa era la enseñanza. Y por último, cuatro, y finalmente es muy importante pedirle al paciente, antes que nos separemos de Andréa, deseo que Andréa le deje un mensaje para Ana María. Para esta que ella misma será dentro de cientos de años. Y lo que dice lo anoto textualmente, y quiero que sepan que ese mensaje expresado con esas precisas palabras es muy, pero muy fuerte para el paciente. Por ejemplo, una joven que se socializa poco y que no tiene casi amigas y ningún novio, revive una vida también solitaria, donde muere enferma y sola, sufriendo esa soledad. Y el mensaje que deja es, que no se aísle, que no se quede sola, es bueno tener amigos, piénsenlo. El mensaje no es original y coincide seguramente con lo que le han venido diciendo sus padres, sus conocidos, su terapeuta. Pero este mensaje es diferente, ha venido desde arriba, o sea, desde atrás o mejor aún, desde adentro suyo y no habrá de ser desoído. Por eso yo no dudo que el mensaje que acaba de recibir Ana María va a ser de mucha importancia para toda su vida. Un caso especial a veces, el paciente desea enfrentar un determinado síntoma, por ejemplo, un vacío en la boca del estómago, y yo utilizo el mismo síntoma como vehículo para la regresión. Una vez puesto en hipnosis, le pido que se concentre en el síntoma, que siente ese vacío, que lo aumente más y más, que lo sienta como la vez que más fuerte lo sintió. Si estoy haciendo bien mi trabajo, mi paciente, a estas alturas ya debería estar francamente descompuesto. Entonces le pido que imagine que allí donde siente la molestia termina un largo tubo que viene desde el pasado, y que entonces él se va a deslizar por ese tubo hacia atrás, hacia atrás, hasta el mismo punto donde ese síntoma tuvo origen. Es una manera de evitar la dispersión de la tensión y generalmente es muy efectivo. ¿Alguna pregunta antes que hagamos el corte previo al trabajo de ustedes? ¿A veces la gente reconoce dentro de una vida anterior a gente con la que está vinculada en esta vida? Sí, eso sucede muchas veces, pero yo trato de no provocar el fenómeno haciéndole preguntas sobre si reconoció a alguien, porque entonces se dispara la imaginación. Cuando el reconocimiento es significativo, el mismo paciente dice, A fulano lo conozco de esta vida, ahora es mi hermano. ¿Cuál sería el verdadero valor de una regresión? Una buena regresión marca un antes y un después en la vida del paciente, porque al paciente se le aclara algo. En México dirían le cae el 20, en Argentina le cae la ficha, en gestal darse cuenta o insight, en análisis transaccional, percatación, y lo más importante es que a partir de esa dilucidación, de esa ficha caída, nada vuelve a ser como era antes. Es imposible recuperar la mirada ingenua que se tenía. Es como cuando ustedes leen una enigmática novela policial. Y en el último capítulo se devela que el asesino es el gerente. Si ustedes vuelven a leer esa novela, jamás volverán a recuperar la mirada ingenua que tuvieron la primera vez. Y ahora será una novela distinta porque entenderían por qué los personajes actuaban de una u otra manera. Por eso las regresiones son muchas veces motores disparadores para cambios reales. Cuando yo estoy en mi país, los pacientes vuelven por algunas semanas para cimentar los cambios. Cuando estoy en otros países, suelen verme nuevamente en siguientes visitas y mientras tanto, se mantienen en contacto por internet conmigo. Les envío un fuerte abrazo en donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo, tu amigo, el Dr. Mario.